Reynada Infantil Santa Ana 2018 Este domingo 15, 3 de la tarde, Ciudad Agropecuaria, próximo a la Sirena Ven y apoya a tu candidata y disfruta de un gran concierto ¿Con qué denigencia? El elenco completo de la canquimanía y por primera vez, los chamacos Este domingo 15, 3 de la tarde, Ciudad Agropecuaria, próximo a la Sirena Reynada Infantil Santa Ana 2018 Invita Recreo TV, la Alcaldía Municipal y Telenor Apoyando el arte y la cultura